Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de uno de los superalimentos de moda, de la harina de algarroba. Hoy os voy a hablar de la harina de algarroba. La harina de algarroba es un ingrediente que últimamente se ha puesto muy de moda y que es considerado un superalimento. Creo que ya sabéis lo que opino yo de los denominados superalimentos. Y os voy a dejar también por aquí arriba enlazado un vídeo en el que os hablo de todo ese tema porque es más bien un tema de marketing o de venta que un tema verdadero de decir venga pues voy a introducir todos estos alimentos en mi alimentación. Algunos de esos superalimentos son carísimos porque no son de origen local, es decir, no se producen en el país en el que vivimos, son de exportación o de importación y en ese caso los precios suben muchísimo. Ese no es el caso de la harina de algarroba. Es probable que prácticamente todos los países tengáis harina de algarroba de alguna u otra manera porque es un alimento que actualmente, como os digo, es considerado un superalimento, un alimento de moda, como algo novedoso y sin embargo es un alimento que se ha utilizado en épocas de escasez, cuando ha habido guerras y cuando ha habido problemas de suministro de alimentos porque era baratísimo, era como un subproducto muy saciante con un sabor dulce agradable que servía para favorecer ese consumo de energía de alguna manera que no requiriese grandes cantidades de alimentos. Con lo cual, un alimento que antiguamente, si preguntáis a vuestros abuelos o tenéis posibilidad de preguntar a gente mayor en casa por la harina de algarroba, os dirán que aquello se utilizaba cuando no había comida. Se utiliza muchas veces como sustituto del chocolate porque tiene un color muy similar, bueno, más que del chocolate, del cacao en polvo. Tiene un color muy similar, tiene un dulzor natural bastante potente, pero sin embargo no tiene apenas grasa y también tiene un índice glucémico bajo porque tiene una muy elevada cantidad de fibra en su composición y la fibra, ya sabéis, que modera la absorción de los hidratos de carbono, en concreto de la glucosa cuando hemos digerido esos hidratos de carbono. Con lo cual, esta harina de algarroba, a pesar de que tiene alrededor como de un 40-45% de hidratos de carbono en su composición, tiene también alrededor de un 15-18% de fibra. Con lo cual, esa absorción o ese paso de la glucosa sangre va a ser muchísimo más lento. Con lo cual, sería un alimento también apto para personas diabéticas. Pero, tenemos que tener en cuenta que normalmente los usos que le damos a la harina de algarroba suele ser en recetas dulces, con lo cual, las personas diabéticas, tener cuidado porque si hacéis ese uso de la harina de algarroba y además añadís azúcar a vuestra receta, pues ya estamos estropeando esas propiedades tan buenas que tiene esta harina. En concreto, la harina de algarroba que utilizo yo, sabéis que es del amasadero, que es donde compro prácticamente todas las harinas que utilizo. Que sepáis que también podéis utilizar el cupón Simple Blending para obtener un descuento si vais a hacer vuestra compra. Pues es una harina de algarroba de cultivo ecológico. O sea, que también tenemos ahí más ventajas añadidas. Si tiene un polvito finito que se utiliza, fenomenal, porque lo vais a ver luego de cerca y es una harina, la verdad, es que de muy buena calidad. Pero, ¿qué es la algarroba realmente? Alguno igual no la hemos oído nunca. Personas jóvenes seguramente habrán empezado a oír, como os he dicho al principio del vídeo, las propiedades maravillosas de la harina de algarroba bastante recientemente. Pero, ¿qué es realmente? Bueno, pues la algarroba es el fruto del algarrobo, es un árbol y es una leguminosa. Y pensaréis, bueno, leguminosas, alubias, lentejas, crecen en plantitas trepadoras y esto es totalmente diferente. Pues sí, estas son unas vainas que contienen unas semillas en su interior que se dejan madurar del todo en el árbol hasta que se ponen marrones, hasta que se seca la vaina. Y de esa manera se abren, se retira la semilla y la pulpa, que es como se llama a la vaina, se muele una vez que está bien seca y de ahí es de donde se obtiene la harina de algarroba. La algarroba durante muchos años, desde las épocas de escasez hasta ahora, que se ha puesto más de moda, se ha estado utilizando también como forraje para la alimentación de animales porque tiene un gran poder saciante también por ese contenido de fibra que os estaba comentando. Así que bueno, ahora que ya sabemos de dónde viene, sabemos cuál es su origen, sabemos que no es un producto milagroso, pero al que sí le podemos dar una buena utilidad en la cocina porque además no es una harina con un precio muy elevado, es una harina bastante económica y si queremos utilizarla, por supuesto que podemos hacerlo con total tranquilidad. Os iré enseñando también algunas recetas en las que vamos a poderla utilizar de manera normal. Las personas diabéticas, como os he dicho antes, que no utilizáis, por ejemplo, cacaos solubles en vuestros desayunos por el alto contenido de azúcar que tienen, que sepáis que podéis utilizar la harina de algarroba como sustituto porque ya tiene dulzor natural. No vais a necesitar añadir azúcar como ocurre con el cacao en polvo desgrasado que os suelo recomendar, que a veces es demasiado amargo y necesitamos endulzarlo un poquito. En este caso ya tiene un dulzor natural. Os recuerdo otra vez que tenéis el cupón Simple o Lending para poder aprovechar en cualquiera de vuestras compras en la web de La Masadero, en su tienda online. Otra de las ventajas que a mí me gusta mucho de esta harina de algarroba es que el envase es de medio kilo en lugar de envases de un kilo y de esa manera nos vamos a asegurar que está siempre más fresquita cuando la utilizamos. Tiene una fecha de consumo preferente de más de un año, con lo cual siempre que cerremos el envase herméticamente no vamos a tener ninguna pega. Y lo que os decía antes de que es un polvo muy finito, que no contiene apenas grasa. Vais a ver, es de esos polvitos que si soplamos se nos van a extender por toda la cocina. Bueno, pues ya veis que es un polvo finísimo que se queda adherido en cualquier sitio. Eso quiere decir que tiene un muy bajo contenido en grasa. Y también que no os he hablado de las proteínas que tiene esta harina. Os podéis imaginar que muchas no van a ser, pero tiene alrededor de un 4%, con lo cual tampoco es una cantidad despreciable. A veces parece increíble como a lo largo de la historia los gustos y las costumbres pueden ir cambiando los usos de algunos alimentos. Estoy segurísima de que si vosotros tenéis abuelos o familiares que hayan vivido una guerra, una época de escasez y hayan tenido que consumir algarroba y les volvéis a decir que ahora este alimento es considerado como un superalimento con muchísimas propiedades asociadas a ese tema un poquito como milagroso de los superalimentos, os van a decir que es imposible y que probablemente ellos no van a tener ganas de consumir esta harina de algarroba. Pero sabemos que es una harina, un tipo de harina, que tiene otros usos diferentes a las harinas refinadas. Es una harina sin gluten, por lo tanto no la podemos utilizar para levar, por ejemplo, un bizcocho. La tendremos que combinar siempre con otra harina que contenga gluten o hacer mezclas de harina que sean capaces de sujetar esas burbujas de aire que se forman con la levadura. Podemos utilizarla sobre todo, como os he dicho, por su sabor dulce, para repostería o como sustituto del cacao. Me veréis utilizarlas, os voy a enseñar a utilizarla en algunas recetas que ya sabéis que me gusta mucho enseñaros también a preparar recetas de repostería casera para irlas transformando un poquito, reduciendo esas cantidades de azúcar. Algo que la harina de algarroba nos va a permitir, porque como os he dicho es rica en hidratos de carbono, por lo tanto tiene un sabor dulce. También es una harina, os he dicho que la podéis utilizar como sustituto de los cacaos solubles porque no necesita cocción, es decir, no la tenemos que cocinar para poderla consumir. Si por ejemplo nosotros consumimos la harina de trigo cruda, nos puede sentar un poco mal al estómago, va a ser pesada de digerir, pero en este caso la harina de algarroba, como os digo, no tiene gluten y no necesita tiempo de cocción, la podemos consumir tal cual. Así que si tenéis la posibilidad, podéis probar un poquito para apreciar ese sabor dulce que tiene. Por el color, sobre todo, se asemeja al cacao y a la hora de utilizarla en las recetas nos va a dar ese color marroncito, achocolatado, que muchas veces nos hace que esas recetas nos resulten mucho más apetecibles. Al igual que os he dicho al principio del vídeo, esta harina de algarroba que yo adquiero en el amasadero, podéis adquirir muchísimos otros tipos de harinas y harinas muy específicas, que sobre todo aquellas personas que seáis aficionados a hacer pan en casa, hacer repostería o incluso recetas saladas como crackers, galletas, en las que también necesitáis harinas especiales, que sepáis que en el amasadero vais a encontrar prácticamente todos aquellos utensilios que necesitáis para preparar vuestro pan de manera adecuada. Así que recordad, cupón SimpleBlending a la hora de hacer vuestra compra. Y espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis que os hable de algún otro tipo de harina o de algún otro superalimento, pues me lo podéis dejar también en la cajita de los comentarios. Así que como siempre espero like al vídeo, que estéis ya suscritos al canal y si no, no os olvidéis de pinchar el botón de suscribirse antes de iros. También me podéis seguir en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!